Jaja, mello, desde Motul, José María Pino Suárez, esto es Paz Boy, Marlon, mello, dice así, vexaba Te importeis, te importeis, tak tuscámedia, te importeis, te importeis, tak tuscámedia Tú, la calle, jetel, agábeis, kanal, pex, pexteis, aguja, te ršanate, pexantej, weyanej, teala, pexik, akustan, jetel, kima, kola, danu, to, chule, chaná Wey, de gaxa, ta, chan, gaxa, no, kochka, tanu, žimbada, tanu, djemela, kikab, pexik, agábeis, pexik, agábeis, te agábeis, aguja, el maa, sanzamal, genovujle, pasha Genovujle, pasha Ha, ha, bejo, pampash, hab Pampash, cap Pampash, cap Pampash, cap Tulakal es Tulakal es Pampash, cap Pampash, cap Lo escuchas, te gusta en tu trabajo, lo bailas, lo gozas, estudiando Comprando en la tienda o en el mercado, la gente lo baila disfrutando Lo escuchas, te gusta en tu trabajo, lo bailas, lo gozas, estudiando Comprando en la tienda o en el mercado, la gente lo baila disfrutando Ya ven lo que pasa, pa' hoy en la casa Con las manos arriba, mi gente, que esto no para y te sorprende Ya ven lo que pasa, pa' hoy en la casa Con las manos arriba, mi gente, que esto no para y te sorprende De aquí nos vamos lento, seguro y bien contento Las mallas siendo tueto, con el mar, con, con, con Mueve, mueve, de arriba, pa' abajo, rompiendo caderas Un grito pegamos, sigamos brincando Que es divertido el soco bailando Mueve, mueve, de arriba, pa' abajo, rompiendo caderas Un grito pegamos, sigamos brincando Que es divertido el soco bailando De aquí nos vamos lento, seguro y bien contento Las mallas siendo tueto, con el mar, con, con, con Lo escuchas, te gusta en tu trabajo, lo bailas, lo gozas, estudiando Comprando en la tienda o en el mercado, la gente lo baila disfrutando Lo escuchas, te gusta en tu trabajo, lo bailas, lo gozas, estudiando Comprando en la tienda o en el mercado, la gente lo baila disfrutando Jim portes, jim portes, tak tuscameja Jim portes, jim portes, tak tuscameja ADN Maya, esto es Patboy, Comar Clown Panic Beats, desde Quintana Roo, Yucatán, México Abojel, Kim Aguolal, titula Kalex Fasch 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 Fasch